La Gala ha realizado seguramente la imputación y posteriormente un juez ha determinado detención domiciliaria, nosotros hemos recibido el mandamiento de detención domiciliaria y como cumplidores de la norma hemos dado cumplimiento a esa disposición. Con el pago de una fianza de 10.000 bolivianos, el chofer que fugó tras protagonizar un atropello a una familia la madrugada del pasado martes en la Plaza de la Cruz en la Urbe Alteña fue beneficiado con detención domiciliaria. El chofer fue capturado luego de una ardua investigación que realizó la policía boliviana para identificar el motorizado que en vez de prestar auxilio a los heridos se dio a la fuga. Envistió a una familia que había salido de un cabo de año. Hemos podido también hacer este trabajo técnico en coordinación con muchas unidades de la policía boliviana por instrucciones del comando general, ha trabajado la Dirección Nacional de Inteligencia, ha trabajado la FELCC, ha trabajado el comando policial con patrulleros, hemos realizado varios operativos que nos han permitido dar con vehículos con similares características y han sido descartados, se ha realizado la entrevista, se ha tomado declaraciones de las víctimas, se ha ido a sus domicilios, se ha hecho un peinado en todas las rutas sobre el tema de las cámaras que están instaladas en el lugar y obviamente ese trabajo ha permitido dar con este vehículo y también hemos podido ver que este vehículo ha tratado de ser modificado para que no se pueda dar con este vehículo porque le han sacado el snorkel, le han sacado la parrilla que se encontraba en la parte superior de la cabina.